Primer Libro de Crónicas, Capítulo I Adán, Sed, Enos, Cainán, Ma'ala, Leel, Jaret, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec, y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, y Togarmá. Los hijos de Jabán, Elisa, Tarsis, Kitín, y Dodanim. Los hijos de Cam, Cuth, Misraim, Fut, y Canaán. Los hijos de Cuth, Seba, Avila, Sabta, Rahama, Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba, y Dedam. Cuth engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludín. Ananín, Leabín, y Naftuín. Petrusín, y Casluín. De estos salieron los filisteos y los caf toreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Yaed. Al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo, y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uth, Ulm, Jeter, y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctam. Joctam engendró a Almodad, Selef, Asarmabet, y Jera. A Adoram también, a Azul, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila, y Jobab, todos hijos de Joctam. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare, y Abraham, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estos son sus descendientes al primogénito de Ismael. Nebaiot, después Sedar, Abdel, Mibzam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joczán, Medán, Madián, Isbac, y Suá. Los hijos de Joczán, Seba, y Dedam. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida, y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Rehuel, Jehús, Haalam, y Coré. Los hijos de Elifaz, Teman, Amor, Sefo, Gatam, Senaz, Timna, y Amalek. Los hijos de Rehuel, Naat, Sera, Sama, y Misa. Los hijos de Seir, Lotam, Sobal, Sibeom, Aná, Disón, Eser, y Disam. Los hijos de Lotam, Ori, y Oman. Y Tima fue hermana de Lotam. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo, y Omram. Los hijos de Sibeom, Aja, y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran, y Kerán. Los hijos de Eser, Bilán, Saabán, y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz, y Anam. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Reobot, que está junto al Eufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Anán, hijo de Akbor. Muerto Baal-Anán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Adad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aulibama, Ela, Pinón, Senaz, Teman, Mizzar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom. Primer libro de crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón. Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Suá, Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esron y Amul. Y los hijos de Sera, Sinri, Etán, Eman, Calcol y Dara. Por todos, cinco. Hijo de Carmi fue Acam, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Asarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrom, Jerameel, Ram y Kelubay. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Nahazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Bos. Bos engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea, el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. El séptimo, David. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigael dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, Ismaelita. Caleb, hijo de Ezrom, engendró a Geriote de su mujer, Asuba. Y los hijos de Elia fueron Geser, Sobad y Ardón. Muerta Asuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri. Y Uri engendró a Besalel. Después entró Ezrom a la hija de Maquir, padre de Galahad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y él ya dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galahad. Pero Geser y Ardón tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat, y sus aldeas sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galahad. Muerto Ezrom, en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Ezrom, dio a luz a Asur, padre de Tekoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Ezrom, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ayas. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Mas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam, fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abdam y a Molid. Los hijos de Nadab, Zeled y Apaym. Y Zeled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaym, y Cezán, hijo de Isi, e hijo de Cezán, Alay. Los hijos de Jada, hermano de Samay, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Peled y Sasa. Estos fueron los hijos de Jaramel. Y Cezán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Cezán un siervo egipcio, llamado Jara. A este Cezán dio su hija por mujer. Y él ya dio a luz a Atay. Atay engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jeú. Jeú engendró a Asarías. Asarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay. Sismay engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jaramel, fueron. Meisa, su primogénito, que fue padre de Sif. Y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapoá, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Rekem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay, y Mahón, padre de Bet-sur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Agazez. Y Arán engendró a Agazez. Los hijos de Haday, Rekem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Mahaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana. Y a Seba, padre de Macbena y padre de Jivea. Y Aqsa fue hijo de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat, Jearim. Salma, padre de Belén. Y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat, Jearim. Fueron Aroe, la mitad de los Manaetitas. Y las familias de Kiriat, Jearim. Fueron los Citritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas. De los cuales salieron los Zoratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los Netofatitas. Atrot-Bed-Joab y la mitad de los Manaetitas, los Zoraitas. Y las familias de los Escribas que moraban en Jabes, fueron los Tirateos, los Simateos y los Zucateos, los cuales son los Eneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap.